La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 22 de noviembre del 2020 domingo de la 34ta semana del tiempo ordinario solemnidad de nuestro señor jesucristo rey universal laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a jesucristo rey de reyes venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a jesucristo rey de reyes venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a jesucristo rey de reyes venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a jesucristo rey de reyes venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a jesucristo rey de reyes venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a jesucristo rey de reyes venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a jesucristo rey de reyes venid adorémosle himno que hermoso el rey en la campaña iba vestido de verdad y era su espada de conquista el fuerte amor que vence al mal que hermosa aquella estirpe suya desde el divino manantial es rey de la casa de david nacido en cuna virginal murió en la cruz ajusticiado por rey del pueblo de abraham este es el rey del universo si dios lo ha escrito escrito está rey que desarmas las conciencias rey vencedor de satanás sobre las ruinas del pecado tú solo creas vida y paz oh jesucristo mi señor rey poderoso que vendrás a tus hermanos pecadores mira con rostro familiar bendito el rey crucificado el rey de reyes inmortal desde la altura de tu padre reina con cetro de piedad amén he aquí un varón cuyo nombre es germen se sentará en su trono para reinar y proclamará la paz a las naciones antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he aquí un varón cuyo nombre es germen se sentará en su trono para reinar y proclamará la paz a las naciones se mostrará el grande hasta los confines de la tierra y él será nuestra paz el antífona del cántico toda la creación alabe al señor creaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecid al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor bendecida al señor bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor bendecida al señor benedecida al señor montes y cumbres bendecida al señor bendecida al señor cuando germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecid al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor ave del cielo bendecid al Señor Fieras y ganados bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos Hijo de los hombres bendecid al Señor bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor bendecid al Señor Siervos del Señor bendecid al Señor Almas y espíritus justos bendecid al Señor Santos y humildes de corazón bendecid al Señor Ananías, Azarías y Misael bendecid al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ensalzamoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado y ensalzado por los siglos Se mostrará Él grande hasta los confines de la tierra y Él será nuestra paz Dios le otorgó el imperio el honor y la realeza y todos los pueblos naciones y lenguas lo servirán antífona correspondiente al Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios le otorgó el imperio el honor y la realeza y todos los pueblos naciones y lenguas lo servirán lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia él que es la cabeza Cristo del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren y actuando a la medida de cada parte se procura su propio crecimiento para construcción de sí mismo en el amor Responsorio breve que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado y que hablen de tus hazañas que proclamen la gloria de tu reinado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Cristo es el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra Él ha hecho de nosotros un reino para Dios su Padre Aleluya Antífona del cántico de Zacarías el Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cristo es el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra Él ha hecho de nosotros un reino para Dios su Padre Aleluya Preces Hermanos adoremos a Cristo Rey el cual existe antes que todas las cosas y en quien todas las cosas tienen su razón de ser Elevemos a Él nuestra voz clamando Que venga a tu reino Señor Cristo Salvador nuestro Tú que eres nuestro Dios y Señor nuestro Rey y Pastor conduce a tu pueblo a los pastos de la vida Que venga tu reino Señor Buen Pastor que diste la vida por tus ovejas si tú nos guías en nuestra vida nada nos faltará que venga que venga tu reino Señor Redentor nuestro que fuiste constituido Rey sobre toda la tierra haz que todos los hombres te reconozcan como cabeza de toda la creación que venga tu reino Señor Rey del universo que viniste al mundo para dar testimonio de la verdad haz que todos proclamemos tu absoluta primacía en todo Que venga a tu reino Señor Tú que eres nuestro maestro y modelo y que nos has admitido a tu reino concédenos llevar desde hoy ante tus ojos una vida santa sin mancha y sin culpa Que venga a tu reino Señor Se pueden añadir algunas intenciones libres Que venga a tu reino Señor Pidamos fervientemente al Padre Celestial la llegada del reino de su Hijo a cada uno de los hombres nuestros hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oremos Dios Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo haz que toda criatura libertada de toda esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos Desde 1945 a 1959, la Santísima Virgen María se apareció en Amsterdam, Holanda, al evidente Ida Piedemann. El 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título, Yo soy la Señora María, Madre de Todos los Pueblos. El dogma que dará al mundo la verdadera paz. Los mensajes de Amsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas. Precisamente porque en nuestra época moderna, María viene con su nuevo título de Señora de Todos los Pueblos. Y pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad. El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de Todos los Pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de Todos los Pueblos dará la verdadera paz al mundo. La oración para que venga el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de Todos los Pueblos, que un día fue María, sea nuestra abogada. Amén. La Santísima Virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración, para que se proclame a María corredentora cuanto antes, y de este modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud, como ha sido prometido. Que los hombres digan cada día esta sencilla oración, es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo.